Toda la información de esta región del departamento la tenemos en la sección El Oriente en 60 segundos. Con un congresillo técnico y un desfile inaugural comenzó la versión número 47 de la Copa Badecupa de Nariño, Antioquia. Más de 1.640 minas antipersonal han sido destruidas en Oriente. Tras el impacto que está sufriendo el turismo luego del naufragio de un barco en Guatapé, las alcaldías de la zona de Embalses y la Gobernación de Antioquia buscan recuperar la economía a través de la provincia turística del Oriente Antioqueño. Fue destruido un cristalizadero de cocaína en el Carmen de Viboral. Según las autoridades, en el lugar se producía una tonelada del alcaloide al mes y sería parte de la estructura del Clan del Golfo en el Oriente. En Granada celebran dejación de armas de las FARC. Productores de leche del Oriente se unen en un foro por el impacto de la importación. Disminuir la contaminación del aire en el campo ya es una realidad gracias a los proyectos de estufas eficientes liderado por Cornare. Río Negro tuvo su primer torneo de intersemilleros de robótica. El encuentro contó con la participación de 70 niños y jóvenes del municipio.